hola bienvenidos a mi canal soy Belén de Arbe y os traigo este jabón hidratante y esfoliante tenemos la base de jabón de glicerina tenemos café molido y tenemos canela en polvo también tenemos aquí una ramita de canela tenemos esto que es aceite de coco o manteca de coco aceite de almendras dulces para hidratar y vamos a empezar empezamos troceando bien el jabón cuanto cuanto más lo cortemos en trozos más pequeños más rápidamente se va a fundir lo vamos a fundir al baño maría como con estos jabones estoy haciendo de glicerina así troceamos y más trocitos bueno que deciros la aceite de almendra hidratante el aceite de coco hidratante el café esfoliante además dicen que puede ayudar un poquito contra la celulitis por la cafeína y la canela es muy buena contra es antibacteriana o sea es muy buena para quitar bacterias de la piel vamos a pesar este este jabón que cortado pero bueno más o menos sé lo que pesa vamos a ver ahí echamos en la bandejita para pesarlo vamos es vamos a ver se falta ese ya está bien son unos 220 gramos más o menos a esto le corresponde una cucharadita pequeña de canela una cucharada grande de café una cucharada de aceite de almendras y una de coco vamos a echar la ramita de canela para infusionar y el coco que va a ser una cucharada así bueno suscríbete si ya no lo has hecho darle al like al algoritmo dejarme en comentarios lo que queráis propuestas preguntas lo que queráis os responderé lo más rápido posible así de coco y lo echamos nos ayudamos para echar todo listo bien hemos vuelto con la mezcla ya en parte fundida la mezclamos bien la removemos así vamos a ver ahí retiramos la canela ya así la limpiamos bien de jabón y la dejamos a un ladito removemos un poquito más y vamos a retirar del fuego y va a echarle el aceite de almendras pero no vamos a echarle primero la canela una cucharadita pequeña ya os he dicho es antibacteriana así así más o menos yo la verdad es que suelo pecar de poner un poquito colmadas las cucharadas las cucharadas sobre todo si es canela la canela es que me encanta y ahora una grande de café un poquito más rasa pues como ya sabéis si es exceso de café no se hace bien el jabón se desharía todo mezclamos bien y ahora sí le echamos el aceite de almendra dulce que tiene el aceite de almendra es muy hidratante también una cucharada grande y estas medidas os las estoy diciendo para 200 unos 220 gramos de base de glicerina bien y removemos bien ahora así bien mezclado y un truco para que no se no se hagan pozos ah le voy a echar la la esencia de canela que se me olvidaba que no la mostré al principio unas 20 gotas más o menos no se aquí es que ya os digo tengo me encanta la canela removemos bien y para que no se no se haga pozos el café para que no baje y se quede en medio del jabón esperamos a que esté en esta veis con qué textura está ahora así es como hay que echarlo para que no se haga no se separe el café del jabón aquí tenéis el resultado final espero que os haya gustado el vídeo volveré con otro vídeo muchas gracias y chao